Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Desde la Biblioteca Popular Municipal Juan José Lizondo queremos comentarles que hemos tenido el agrado de recibir una gran cantidad de bibliografía que hemos adquirido en la Feria Internacional del Libro de este año 2019. Bueno, como podrán apreciar en las imágenes, tenemos un material muy variado, tanto infantil, juvenil, como para adultos. No solamente lo que es literatura y novelas, sino además mucha información sobre sociología, sobre educación y temáticas de actualidad, que es lo que se intenta rescatar de este viaje que se ha realizado los días del 3 al 5 de mayo, respectivamente. Y bueno, tuvimos la posibilidad y la oportunidad de adquirir este nuevo material. Además, mencionarles que la biblioteca, al ser una biblioteca popular, tiene el beneficio de un 50% en descuentos de este material, que es lo que nos posibilita traer una gran cantidad y bueno, acercarles a todos los lectores maipuenses una nueva bibliografía más actualizada o también seguir ciertos autores que son de gran importancia para nosotros y para tanto educadores como gente que le gusta verdaderamente la literatura. Esta oportunidad también se presta para poder adquirir este nuevo material. Desde ya, estamos inventariando y estamos trabajando con todo lo nuevo para poder tenerlo disponible próximamente. Así que los esperamos en la biblioteca, como siempre, de lunes a viernes, desde las 7 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Muy buenos días, bienvenidos a Nido, al núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades. En esta oportunidad, precisamente para invitar a todos aquellos interesados a iniciar un nuevo taller que tiene que ver con la música y que tiene que ver con lo que es el lenguaje musical, para lo cual tenemos al profesor aquí al lado nuestro y los va a invitar especialmente. Bueno, ¿qué tal? Sí, como acá dice Carmen, la idea es invitarlos al taller de lenguaje musical, que en realidad me gustaría hacer unos pequeños comentarios al respecto, porque quizá el lenguaje musical a veces asusta a mucha gente, cuando en realidad la idea es hacer justamente lo contrario, acercar a músicos y tanto músicos como no músicos que también se aproximen, porque tenemos muchas maneras de trabajar el lenguaje musical y justamente hay muchas maneras de abordarlo. Para quienes están en la música, yo recomiendo el taller porque creo que es un espacio en el cual a veces uno siendo músico, personalmente lo sé, se pierde y se olvida de ciertos recursos o ciertas cosas que podrían sacar, ciertos jugos que puede sacarle a la música o ciertos aspectos o rincones del lenguaje que no conoce, así que está muy bueno para gente que le gusta la música, que sabe de música desde ese lado. Pero para la gente que no sabe de música o quizá es aficionada a la escucha o lo que sea, realmente es un espacio muy recomendado puesto que se realizan muchos intercambios de conocimiento musical que están al alcance de la mano de cualquiera, no es algo excluyente. Así que bueno, recomendadísimo para que la gente venga y forme parte de un espacio de apreciación, intercambio, escucha y demás. Ladislao está trabajando con nosotros los días jueves, está a cargo también del taller de guitarra, un grupo de adolescentes y de adultos está trabajando con él. Y con respecto al lenguaje musical, los días jueves de 19 a 20 y de 20 a 21. El taller de guitarra a cargo de Ladislao se desarrolla los días jueves de 17 a 18 y de 18 a 19. Cualquier inquietud, cualquier consulta, bueno, se acercan en ese día, precisamente está Ladislao, pero si no, nosotros estamos continuamente evacuando dudas. Así que los esperamos aquí en Nido, esperamos que nos acompañen en esta nueva propuesta. Es una propuesta que realmente, digamos, hay tierra fértil en Maipú porque hay mucha gente que viene a los talleres que tienen que ver con la música. Así que, bueno, aprovechar esto especialmente para aquellos jóvenes que por ahí están cursando en Ayacucho y que tienen la posibilidad de reforzar algunos contenidos, más allá de que Ladislao tiene un enfoque diferente en cuanto al lenguaje musical, pero esto puede enriquecer totalmente esa propuesta. Así que los esperamos en Nido para cualquier consulta, a partir de las 9 hasta las 21 horas está abierto. Hay gente que está atendiendo y, bueno, específicamente Ladislao Martínez los espera los días jueves a partir de las 17 hasta las 19 con taller de guitarra o lo del lenguaje musical a partir de las 19 y hasta las 21. No dejen de acercarse, de consultar, a veces los títulos hay que nombrar de alguna manera las cosas, asustan, pero a todo aquel que le gusta la música y aquí en Maipú hay mucha gente que se desarrolla en ese sentido, los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el área de Bromatología seguimos trabajando para cambiar la calidad de vida de tu mascota. Con vacunación y castración de perros y gatos, la implementación de chips para perros, atención veterinaria y casos de perros potencialmente peligrosos, y entrega de libretas sanitarias. Además, seguimos con las tareas de control de plagas, con entrega de cebo para roedores y aplicación de larvitrampas para mosquitos. También seguimos haciendo análisis de triquinosis, tan necesario para nuestra sociedad. Más información en San Martín Sur 406 o al teléfono 421000. Dirección de Bromatología, Subsecretaría de Producción, Municipio de Maipú. ¡Gracias! 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 con empleados municipales, obviamente se ha ido capacitando y como vemos están haciendo un trabajo extraordinario, realmente para muchos es un sueño y que lo estemos haciendo realidad es importantísimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo esto se logró trabajando en conjunto con diversas comisiones directivas que han brindado su dedicación y esfuerzo. Invitamos a que te sumes a la cooperadora del hospital y juntos continuemos con esta transformación. Hospital Municipal Raúl Montalverne, municipio de Maipú. En Maipú contamos con un plan sanitario abocado a la salud de nuestros niños. Un gran equipo de 10 especialistas de clínica pediátrica y 4 subespecialistas pediátricos trabajan cada día en los diferentes centros de atención, instituciones, CAPS y hospital, acompañando a los niños en cada etapa de sus vidas para poder brindarles sus derechos mediante la prevención, atención, control del crecimiento y desarrollo. El principal objetivo de este equipo es lograr el bienestar infantil y asegurar los derechos del niño. La niñez es la etapa más importante del desarrollo humano. Secretaría de Salud y Acción Social, municipio de Maipú. Realmente vemos con la edad que tenemos nosotros que las tecnologías modernas nos están corriendo y uno se tiene que ir adaptando a estas nuevas tecnologías y es innegable que la aplicación del sistema de digitalización de radiografía nos ha dado muchísimas cosas a favor. Primero, en la mejor visualización de las placas, que yo no sé si alcanzan a verse en las imágenes, que uno puede ampliar y localizar más algún tipo de lesión, ya sea a nivel de pulmón o lo que sea. Eso por una parte. Por otra parte, la agilidad que te da que vos te sacás una radiografía y al instante la podés ver en los distintos lugares del hospital, a nivel de pediatría, a nivel de rayo, a nivel de consultorios externos y a nivel de la parte de internación de clínica médica. O sea que las cuatro áreas cubiertas del hospital es lo que nos da una mayor agilidad y no tener que andar con una placa en la mano llevándola de un lado a otro. Y por otra parte, en la economía del sistema. Ya se deja de gastar desmesuradamente en lo que implicaba revelar una placa, como si fuera una fotografía. Ya eso no se hace más directamente o muy poco, a no ser algún paciente que necesite llevar la placa a otro lugar. Pero a corto plazo también eso lo vamos a solucionar dándole un disquet al paciente. Entonces, bueno, esto es un sistema que se ha implementado en el hospital y que ya está en total funcionamiento. Estamos totalmente conformes con esto y te da la posibilidad futura de que el día de mañana pueda implementarse, si la economía así lo amerita, de poder implementar otro sistema que va a ser poder ver visto en cualquier consultorio del país. Eso a futuro estoy hablando, no para ahora. Por ahora lo que tenemos es esto y bien conforme que estamos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.